bonjour matutti buenos días a todos hoy les voy a preparar lepaceri ripieni al forno les muestro los ingredientes aceite extra virgen de oliva óleo de oliva sale perelacua chelalio ajo y sal para el agua noche moscata clavos de olor molido queso molido parmellano harina harina de trigo burro mantequilla champiñón porro la cebolla larga queso molido jengiela le mete queso fresco o mozzarella salchiche chorizo ya viene con un poquito de picante esta es la pasta esta es la que preparo repiena al forno rellena al horno comenzamos preparando la bechamela toco preparar una crema aquí meto un poquito de la leche porque aquí hay un vaso de leche ya los ingredientes les digo todo el ingrediente escribo todo lo que se vuelve quiche el latte y está la leche aquí ha hecho un poquito porque visual con la harina y que la farina el otro lado te lo meto soy yo el burro a la bechamela que sería la crema para la pasta que va al horno cuando se ha derretido se mete la leche se mete el latte cuando se ha hecho ya suelto el burro harina la farina la meto aquí harina la farina la meto aquí cuando cuesto se ha ahora meto aquí esta harina y ya la disolví la dejo hervir cuando se ha espesado cuando se ha densado con esta farina que yo me he hecho con un poco de latte se la hecha a boli en 5 minutos y se deja hervir unos 5 minutos y ya está se le echa la noche moscada y un pichigo de sale un tanto así de sal si le falta le echa porque no puede quedar salada si le manca le mete no puede sale ya se ha densado se la echan con la boli un poco y de pronto está lista para hacer la pasta al horno luego ven como la preparo yo lo explico bien bueno ahora en esta pavila impuesta a padela metemos el olio metemos el aceite de oliva dos cucharadas metemos la cebolla y quemamos el porro se frita un poquito lo tenía congelado entonces por eso es que bota como una pasta de agua si lo quieren fresco o la cebolla que quieran preferir caloña o cualquier cipolla que se usa no voy metemos la salchicha el chorizo ojalá de ese que tiene que estar rico se frita todo luego le meto el champiñón y cuando se ha frijado un poquito yo cometo el champiñón y cuando se ha frito se le mete el vino rojo este es el vino rojo vino rojo para cocinar el olor es buenísimo como la salchicha ya tiene picante no le meto es que no les gusta el picante y luego le meto el picante después lo que echa el salchicho poca sal no se si prima o de esto de la ricota si ya le queso fresco como un frigo tuto en la riceta de ingredientes yo si ya se ha frijado un poco este champiñón tuto a pescetines a pedacitos pequeñitos para que pueda pasar por la saca poche esto se frija el salchicho se viene si le manca sal se le mete sal debe ser esto un topículo lo que cosecha es la hora viene pero meterla aquí dentro a el agua le metemos cochequino de óleo aceite de girasol poco a poco se le mete en el agua se lo meto ahora le meto la sal cuando hirve se meten a cocinar estos 5 minutos porque no tienen que ser cocinados porque dopo se cocinan en el forno bueno ya está lo que fritamos el salchicho con cebolla salchicha con el porro metemos aquí para revolver todo así mezcchemos todo tanto meto a lezar le pacheri meto la pasta a cocinar en la receta describo cuánto tiempo se le echa la pasta este es el formato fresco que sería la ricota la ricota en italiano formato queso en la receta escribo tutti ingredienti quanto più o meno tengo un po' de parmigiano se mischia tutto per bene la carne no se le deja agua debe quedar casi seca no debe quedar con agua la carne se frita debe ser azuta porque si se mischia con el formato la ricota con el queso fresco parmigiano queso morido cuando se ha mischiado tutto per bene se mette in questa saca la metto qui dentro le taglio qui poi le riempio alla pasta la riempio dentro es molto buona escondita bene esta pasta queda muy buena preparenla al horno 180 grados media hora per mezzo ora al forno eh no se no se le sa tanto cualquier minuto cualquier minuto eso la guardo lo que le meto cuanto tiempo primero si vale bueno la pasta ya se cocinó 7 minutos más o menos aquí los preparo no se cocinó ahora meto de la crema que hicimos antes se riepe la bechamela espesita meto un poco y le echo un poquito abajo y luego comienzo a meterlos todos comienzo a meterlos todos en pie así en pie bien ya están todos en pie ahora comienzo a meterlos ahora comienzo a rellenarlos prima un poco de parmigiano estamos cortando de meterlo prima que sería un poco de queso para los que hablan la lengua mía se cubre con esta crema que en la receta está también como se prepara la bechamela queso de meter al horno la ropa no acuérdense tanto ya les dio todos los ingredientes oye faccio capir pura la italiana porque si no que le piache tanto le mete tanta ropa que le piache poco le mete poco yo con el ingrediente ya te he escrito tutto enfornamos a cento tantas mecha hora media hora miren como queda ya está ya el plato es pronto ya la pasta está media hora y está lista es muy buena ensayen aspeto un me piace espero un me gusta ensayen la receta que es una pasta muy buena que es una pasta muy buena si hacen para más personas que ingredientes si es para más personas y para más ingredientes aquí pueden comer 4 personas con estos al próximo video gracias a todos aspeto un 10 elode gracias dios lo bendiga dios lo bendiga dios lo bendiga dios lo bendiga dios lo bendiga